Innova Perú ¿Se imagina usted detergentes y desinfectantes desarrollados a partir de frutas y verduras con la misma efectividad que los productos químicos? Nos pusimos a investigar para crear una alternativa sana, una alternativa natural y biodegradable. Luego de dos años, Raymark ha desarrollado 14 productos en la línea alimentaria y 15 en la sanitaria. El futuro de compañías como Raymark es más que promisorio. Hoy conoceremos la experiencia de una empresa productora de apiscos y vinos que mediante innovación en cada etapa del proceso ha logrado convertirse en una empresa sostenible ambientalmente. El sistema de riego que han implementado permite ahorrar agua y dotar de nutrientes a las plantas. Se ha mejorado la eficiencia en el uso del agua y energía. Innova Perú, este sábado a las 6 de la tarde. Solo por TV Perú, mucho más que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!